Les contábamos al inicio de la emisión, quedó lista la ponencia definitiva de la ley de financiamiento. La iniciativa contempla un recaudo total de 7,5 billones de pesos. Se descartó el IVA a más productos básicos y fue acordado un impuesto de 2% para venta de vivienda nueva o usada por encima de 918 millones y un impuesto de renta de 37% a salarios superiores a 50 millones de pesos mensuales. El texto ya fue erradicado para que empiece su trámite en el Congreso. La ley de financiamiento implica que hacía falta 14 billones de pesos. En este momento se dividen en 2, 7.5 billones que vienen de esta ley de financiamiento y 6.5 que vienen de un refuerzo al plan de austeridad que ya hemos iniciado. Muy bien, pues Mauricio Cruz es experto tributarista, actualmente además asesor económico en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Mauricio, buenos días. Buenos días. Nos alegra mucho saludarlo. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Mauricio, el gobierno finalmente va a recaudar cerca de 7 billones de pesos y no de los 14 billones que se estaban esperando. ¿Qué puede pasar el año entrante? Porque en 7 parece que la cosa para ahí, ¿no? La perspectiva es que en la discusión que entra en el día de hoy en las comisiones económicas conjuntas del Senado se dé el primer debate respecto a la primera ponencia de este proyecto de ley. La idea es que se capten nuevos recursos porque la meta, como usted lo ha dicho, es de 14 billones de pesos y la idea es que en el Congreso se busquen nuevas alternativas que hasta el momento han permitido recaudar 7 billones. El gobierno seguramente tiene una perspectiva positiva respecto a poder lograr ese techo que se ha fijado con este proyecto de ley de financiamiento. Mauricio, hablemos de propuestas. Por ejemplo, la del IVA, las casas de 918 millones de pesos. ¿Esta propuesta específica puede afectar la venta de vivienda en los estratos más altos del país? Uno esperaría que no, a pesar de que es un impuesto, por tres razones fundamentales. La primera es que el sector inmobiliario en Colombia ha venido creciendo en este año cerca de dos puntos del Producto Interno Bruto, lo cual presenta una dinámica positiva. En segundo lugar, es una tasa baja, solamente del 2% respecto al precio final de la vivienda nueva o usada, lo cual es una tasa realmente, si la comparamos con el IVA, muy pequeña. Y en tercer lugar, el segmento de la población que se vería afectada por este impuesto de consumo tiene unos ingresos altos en el rango de entre 15 y 30 millones de pesos, por lo cual uno esperaría que el impacto sea mínimo en un mercado que, como lo decía inicialmente, presenta unas tasas de crecimiento mayores que el año 2017. A propósito de lo que usted dice, Andrea, ¿qué tan alta es este tipo de vivienda de casas de más de mil millones de pesos? Realmente la composición del mercado de este tipo de viviendas es pequeña, si lo comparamos con estratos medios y bajos, su participación es la más pequeña. En vivienda nueva estamos hablando de cerca del 11% y en vivienda usada estamos hablando de cerca del 20% del total de mercado de bienes inmuebles nuevos y usados en el país. Mauricio, ¿qué ocurre usualmente en el trámite? ¿Este texto que dicen que está listo, que se va a presentar, puede tener cambios o lo que conocemos coloquialmente como micos? Hemos sido muy cuidadosos en el trámite de este proyecto de ley y las bancadas han sido muy responsables en el sentido de que estamos tratando de obtener recursos para financiar los programas sociales que se quedaron sin financiación en el proyecto de presupuesto del año 2019. Hoy será anunciada la ponencia en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado y empezará el debate que se esperará, tendrá votación la semana entrante, el día lunes o martes, en la sesión de comisiones en el Senado de la República. Entonces, a partir de allí empezará la discusión y lógicamente, como lo tratábamos inicialmente, se abrirá el espacio para colocar nuevas ideas por parte de los congresistas, inclusive por parte del gobierno respecto a distintas fuentes que nos permitan llegar a esa meta de los 14 billones de pesos. Ya veremos entonces qué pasa en esos debates. Mauricio Cruz, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un buen día.